No, perdón, padre, perdón, perdón. Ese era un pensamiento. ¡Pero ya casenos de una vez! Sofía. No me hagas pasar vergüenza. Todos están esperando tu respectiva respuesta. Lo siento, no... No te puedo decir nada ahora. ¿Le podemos conversar después en privado? Está bien. Queridos embetados, mi señorita enamorada está en despuesta. En otro momento ya haremos saber de nuestro matrimonio. Ahorita hay que dejarla tranquila para que no se sienta presionada. Pero sigan bailando, sigan disfrutando. Yo un ratito voy al baño. Ya no tengo humor. No tengo humor. ¿Enamorada dijo? A ver, conversamos en la casa. Ahorita no me pregunten nada. ¿Qué? ¿En la casa? Oye, Sofía. Sofía. Esto ya es demasiado, ¿no? No, Alex, no le va a gustar nada esto. ¿Cómo puede permitir esto? Porque obviamente él sabe que no debe desconfiar de su enamorada. Igual, igual. Yo creo que esto ya se le está escapando de las manos. Pobre Sofía. Está aguantando demasiado. No sé cómo puede, la verdad. Lo hace por nuestro cuerpito. Igual, no justifica, no justifica. Vamos, vamos a preguntarlo. Vamos. Pero, muchachos, ¿no preferís hacerlo de otra manera, en otro momento, mejor organizado, con la familia, los testigos? Algo más bonito. Ay, padre, por favor. Ya habrá tiempo de hacer con los familiares, con los amigos, con las velitas y todo ya más organizado. ¡Pero cásenos ya! Sí, padrecito, nuestro amor ya no puede esperar. Bien, muy bien. Pero antes, pero antes, quiero que ambos expreséis vuestros sentimientos con toda sinceridad y que confeséis alguna cosilla que sea bueno tenerla clara antes de casaros. No sé si me explico, Policarbio. Sé, padre. Nenfa, amada mea, eres el regalo más bonito que me ha dado la vida. Por este motivo, voy a ser totalmente sincero contigo. Porque cuando nace el amor no conoce de condiciones sociales ni de las circunstancias ajenas a las personas. El amor es lo más bonito y puro que existe en el mundo. Y nada, ni nadie, podrá vencer este sentimiento tan, tan bonito que existe entre nosotros. Por eso, Nenfa, tengo que confesarte que... Dímelo, dímelo. Tengo que decirte que... que ya no soy hijo de Luis Felipe Sandoval. Vuelvo a ser un maita. No tengo fortuna que heredar ni tampoco provengo de ninguna alcurnia. Solo soy lo que ves. Un hombre dispuesto a luchar por tu amor y hacerte la mujer más feliz del mundo. No tengo fortuna que heredar porque... la gran fortuna que tengo es mi corazón. Y estoy dispuesto... a compartirlo contigo para siempre. Para siempre. Ay, padrecito, lo dije bien. Como la copa de un pino, majo. Ay, gracias. Perfecto, perfecto. Para estar listo. Perfecto, sí, sí. Nenfa ahora es tú. Nenfa. 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 Siempre te recuerdo. Barrio. Sofía, por favor, explícate. ¿Por qué ese señor te pidió matrimonio? Fue una ocurrencia. ¿Cómo que una ocurrencia? ¿Le estás dando esperanzas? Dijo que eras enamorada. ¿Por qué no le dijiste que no? Porque Sofía sabe que es una buena oferta. ¡Devenigno, por favor! No creo que Sofía piense casarse con ese señor. ¿O sí? No, abuela. Entonces, explícate. Si la mercadería no sale a tiempo, después es más difícil. Abuela, las mujeres no somos mercadería. Es una manera metafórica de llamarla. No te hablo como te mereces porque no es de la época de la carrera. No evadas mi pregunta. ¿Por qué ese señor cree que tiene una oportunidad contigo? Sí. ¿Por qué te llamó mi enamorada? Les voy a decir la verdad, pero por favor no me juzguen. Te escuchamos. No le he dicho nada a Disney por... por miedo. Miedo a que nos voten a mí y mi papá del trabajo. Imagino todas las preguntas que le deben estar haciendo ahora a Sofía. ¿Qué se iba a imaginar? Que Disney iba a salir con algo así. Ven, sí. Ahí vienen. Ahí vienen. No le vayan a decir nada a Alex, por favor. No le vayan a decir nada. No podemos. No podemos. Es mejor que se te den una vez. Es mejor que se te den una vez. ¿Pasa algo, chicas? No, papá. Solamente estábamos conversando. Sí. No te preocupas. Bueno, voy a hablar con Malena. ¿Pasa algo? Hermano, hay algo que debes de saber. Pichón, sácate esa idea de la cabeza. Es imposible que mi abuela haya hecho algo así. Están pasando cosas raras. ¿No te das cuenta? De repente no lo quieres ver porque es tu abuela. Pero, pero, piensa como periodista. ¿No sospecharías? No sospecharía sin ninguna razón para desconfiar, Pichón. Porque mi abuela quisiera matarlo. Ese tipo sabe algo y tu abuela no quiere que lo cuente. No te estás dando cuenta. La vieja lo empujó. Esa vieja es mi abuela, Pichón. ¿Es realmente tu abuela? ¿Por qué discute? Los dejo para que conversen. Yo ya dije todo lo que pienso. Permiso. ¿Sabes algo del señor Orestes? Felizmente no fue tan grave. Está en observación. Ese hombre podría empeorar, sobre todo en su situación. Fuimos unos irresponsables, Pichón. No debimos traerlo a la casa y menos dejarlo solo. Sobre todo dejarlo solo con tu mamá ahí. ¿Otra vez con lo mismo? Mi amor, sabes perfectamente que ella trató de matarlo. Es evidente. No podemos ser ciegos ante eso. Asha, señorita ninfa. ¿Ha visto a mi hermano el policarpio? ¿Por qué tendría que ver a policarpio? Ah, no se haga, no se haga. ¿Quién diría que se le cumpliría el sueño al desgraciado ese? Aunque siempre ha sido como un cóndor, pues, mi hermano. ¿Por qué un cóndor? ¿Por qué huela alto, pues? Ella está poniendo sonido también. Ay, por favor, Oliverio, te has equivocado de persona. Yo jamás estaría con tu hermano. Así que, por favor, retírate. Ahí está. Ole. Entonces, ¿dónde se le ha metido este condenado, güey? Era la mujer de mi vida, padre. ¿Qué voy a hacer sin su amor? Ole Carpio, esa mujer no era para ti. Y lo bueno es que, bueno, ya dijiste la verdad. ¿Y para qué le dije? ¿Por qué le he hecho caso, padre?